Buenas tardes, Bernardo Barranco. Siempre es difícil presentarlo porque es especialista en varios temas, pero desde luego el tema religioso ha ocupado buena parte de su agenda como sociólogo. Bernardo, qué gusto tenerte aquí. Ricardo, un placer y felicitaciones por este importantísimo espacio. Y tenerte de nuevo. Esta cabina ya te había tenido durante algún tiempo. ¿Cuántos años estuviste aquí? Como 15 años. En Radio Red estuve 18 años en Religiones del Mundo, pero cuando los CERNA venden a Radio Centro, Radio Red, nos venimos aquí dos o tres años. 15 años, ahí donde estás tú sentado. Mira nada más, pues qué gusto tenerte aquí. No, al contrario, un placer. La verdad es que lo decía yo desde la semana pasada, cuando tengo que entender el cruce de las calles política y religión, la verdad es que sí eres un buen semáforo, un buen norte y ubicas con tranquilidad. Y bueno, tenemos como dos temas en realidad a propósito de este asunto. Uno es el uso de símbolos, de mensajes, de metáforas religiosas por parte del presidente López Obrador, que tú tienes bastante bien identificado. Me has ganado más de una apuesta, en efecto, sobre el tema. Pero ese que es sabroso lo voy a mandar para la segunda parte de la entrevista. Y quiero centrarme en la primera parte de la entrevista, en esto que yo sí llamaría un cambio en el paradigma de la relación entre el poder público y las religiones. En México, mientras menos se vea al poder público con líderes religiosos, la tradición ha sido mejor. No importa que el presidente sea religioso o no, pero cada vez que un presidente panista iba a comulgar, se le criticaba. Cada vez que iba a misa, se le criticaba. Si recibió o no recibía al Papa, eran horas y horas de discusión. Y pronto nos encontramos hoy con un presidente que al revés, lo que quiere es verse rodeado de líderes, así lo digo en plural, religiosos. Es un poco como se hace en la tradición sajona y sobre todo en Estados Unidos. Yo hoy te pregunto, ¿cómo caracterizar este cambio de la cultura política hacia la religión que el presidente López Obrador está lanzando en esta cuarta transformación? Bueno, es una iniciativa del presidente, es una iniciativa que él ha forzado desde que era candidato. Y hay que decirlo también, no es una iniciativa inocente o simplemente que esté marcada por una cierta apertura religiosa, creyente espiritual del presidente, tiene evidentemente connotaciones políticas importantes. Esa sería una primera cuestión. Y dos, los cambios en las grandes tendencias religiosas en América Latina, fundamentalmente América Latina. Hay megatendencias. Una megatendencia es la crisis y la caída de lo católico en América Latina. Esto es realmente dramático. En Brasil el 63%, Chile en unos 25 años bajó a casi el 50%. Centroamérica es una zona, digamos, desértica para los religiosos católicos porque ha bajado a más del 50% a niveles de Chiapas. Y México no es la excepción. Hay un avance, hay una caída de lo católico. Pero no más del 20%, ¿no? Vamos a ver ahora el censo próximo, pero se calcula que puede ser o estaría más o menos, un poquito más del 20%. La cuestión son los escándalos, mil cosas, ¿no? La falta de atención, la falta de pastoralidad, lo católico, etc. Pero la otra megatendencia es el ascenso de los nuevos movimientos religiosos, fundamentalmente evangélicos y pentecostales. Es decir, es un ascenso muy importante, que no solamente es un ascenso de la salvación de las almas, sino también de una presencia política, social, económica importante. Y esto ha marcado mucho, a tal grado que, digamos, el ejemplo más burdo y más claro está en Brasil. Bolsonaro surge triunfador con el apoyo decidido de dos grandes iglesias. La Asamblea de Dios, que tiene más de 15 millones allá. Y la iglesia que aquí se llama Pare de Sufrir, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. El problema es que muchas de estas iglesias pentecostales, que su origen es muy popular, mucha gente que viene del campo a la ciudad, son agendas muy conservadoras en materia del rol de la mujer, en materia de solamente entender un modelo patriarcal de familia, el tema del aborto, en fin, todo lo que queramos. Se asemeja ya la ultraderecha católica. Y encontramos entonces procesos inéditos, como lo que pasó en las marchas contra los matrimonios igualitarios en 2016, que se dan alianzas entre el fundamentalismo pentecostal con la ultraderecha católica. Entonces, estamos viviendo tiempos nuevos. Ahora tú dices, el presidente López Obrador no es inocente en su forma de abordar este fenómeno. ¿Cómo se está comiendo esa sopa tan compleja que nos pusiste? ¿Cómo nos la está presentando? Mira, la pregunta de fondo ahí es, ¿en quién cree y cómo cree Andrés Manuel López Obrador? ¿Cree en la política? Por supuesto. Y lo que le dicen es, algunos dicen que es una especie como de un melange, ¿no? Porque en algunos momentos lo vemos católico y muy católico, con la estampita de la Virgen de Guadalupe en su cartera. En otros momentos lo vemos orando con pastores. En otros momentos lo vemos en ritos chamánicos mesoamericanos, ¿no? Dando los humores y las limpias a los cuatro vientos. ¿En quién cree un personaje como él? Entonces, algunos dicen, bueno, es medio New Age, que es una especie como de un cóctel, un melange. ¿Por él dice, soy cristiano? Bueno, él se dice cristiano en sentido amplio, pero yo he rastreado y en realidad él cree según el acento de su auditorio. En la ante los obispos mexicanos, cuando estaba en campaña, él se declaró católico, ¿no? Y que claro, lo cristiano era para un público mucho más amplio, etcétera, ¿no? Es más, se dijo que había sido acólico cuando era niño, ¿no? Y con los evangélicos se dice cristiano, porque sigue a Jesús y Jesús es amor, es justicia, son los pobres y él está ahí. Y no sé qué le habrá dicho a los chamanes mesoamericanos, pero lo que veo es que modela sus creencias dependiendo del público y en un espectro muy amplio. Entonces, ¿es un animal político frente a lo religioso? Por supuesto, por supuesto. Que a ver, están todas estas cosas de, es que el presidente no saluda la bandera, es que el presidente no canta el himno nacional, porque seguramente en el fondo es te hostigo de Jehová. No, a ver, hasta en eso es un animal político. Seguro, y la cuestión es que él ha propiciado eso, por supuesto. Le funcionó muy bien durante su campaña electoral, conquistó el voto pentecostal, evangélico, y lo más paradójico es que hizo alianza con el PES, un partido confesional evangélico, y la gente votó por, los evangélicos votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero no votaron por el PES. Hay un momento que a mí me llamó mucho la atención, y es cuando se le presta a la Iglesia de la Luz del Mundo, el Palacio de Bellas Artes, para un homenaje a Nazón Joaquín García, poco antes de que fuese acusado, de lo que fue acusado en Estados Unidos. Ese préstamo, hoy se sabe, lo comentó aquí la Secretaría de Cultura de Andrés Frausto, pues fue un error burocrático. Es decir, llegó la solicitud, se dijo que era un evento artístico, llegó bien recomendado, pues había senadores y diputados pidiéndolo, no aclararon, y de pronto las autoridades del INVAL y las autoridades de la Secretaría de Cultura se dieron cuenta cuando estaba la publicidad en los parabuses de que iba, y ahí llamaron a cuentas. Entonces, el presidente puede haber dicho, se cometió un error burocrático, Alejandra, ponga usted más atención, Lucina Jiménez, directora del INVAL, no hagan esto. Y en lugar de eso aprovechó la coyuntura para explicar que él veía bien que esos recintos se utilizaran para dar homenaje a líderes de este orden. Claro, no calculaba que Nason iba a ser después imputado de pederasta, pero déjame hacer el corte hasta ese momento. Sí, no, y digamos, hay un nuevo espíritu en la cuarta transformación frente a lo religioso, porque ahí mismo yo te puedo decir el error garrafal del Instituto Federal de Telecomunicaciones al ceder, no una, sino varias concesiones a iglesias con prestanombres, como fue el caso de Visión de Dios en Mérida. ¿No? Que ha causado un revuelo tremendo. O sea, esa investigación debería hacerse mejor para que el Estado mexicano no se equivoque. Violó la ley el Instituto, porque el artículo 16 de las asociaciones religiosas dice de manera tajante que las iglesias no podrán poseer medios de comunicación, no podrán ser concesionarias. Y frente a ese engaño, ¿les han retirado las concesiones? No, salieron con una justificación muy torpe diciendo que, bueno, llegó una ONG que se llama Visión de Dios, investigaron si esa ONG era una iglesia o no era una iglesia en los archivos de gobernación, investigaron si los miembros de esa asociación civil eran ministros y no eran, por lo tanto, se pudo haber llamado parucía exquisita, la ONG no es problema, entonces cumplió con los requisitos. Pero no es la primera vez, ¿no? Yo me acuerdo en los años 80 estaba Estación Maranatá, que era también religiosa. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con esos hechos? ¿Se les retira la concesión? Bueno, se arma. Puede ser tú, Maranatá, y a lo mejor tener detrás mucha gente muy religiosa, pero si la programación no es religiosa no te das cuenta. Sí, el problema es que sí es religiosa la programación. No, acá hay todo un escándalo, Ricardo, porque en febrero y marzo grupos pentecostales muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza Arturo Farela, se reúnen con el presidente y le piden concesiones de radio y televisión. Y el presidente dice, estoy abierto, sí, si ahí está el internet, está abierto, pues vamos a estudiar. Y promete hacer un estudio, porque precisamente la ley lo prohíbe. Entonces, lo que tenemos es, como tú señalabas al principio, no solamente una sensación de un cambio en torno a lo religioso, sino acciones ya muy concretas, y hay muchos preocupados por una dimensión que es la vieja y tradicional laicidad del Estado mexicano. A ver, ahora vamos hacia allá, pero antes déjame hacerte una pregunta previa. ¿Tú lees desde la fe? Sí, claro. Debe ser la pena, ¿no? La pena que te cae encima. Tú te refieres al pasquín, ¿verdad? Porque desde la fe, bueno, por la Biblia, con sentimiento religioso, pero... No, 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 el pasquín desde la fe. Es decir, es el órgano de difusión del episcopio, del arquidiócesis. De la arquidiócesis. De la arquidiócesis. Sí. Le han estado pegando muy duro al presidente. Claro. O sea, no paran de dispararle ahí, ahí no es tuitazos, son... ¿Qué es lo que está pasando ahí en términos políticos? Es decir, el presidente está dando señales de apertura a los sectores pentecostales evangélicos. Farela, te lo nombré, aquí mismo tuvimos una discusión durísima con Julio Hernández, ¿no? Que la hizo de referi. Es estupendo referi. Sí, 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 sí. Aunque perdió ahí la... su neutralidad fue perdida ahí. ¿Te lo ganaste para tus adeptos? Bueno, ya estaba candidateando ahí a Marcial Maciel y a Norberto Rivera para presidente, en fin. El sesgo que está teniendo la Cuarta Transformación, particularmente el presidente, por los evangélicos, y lo vimos claramente en el tema de la cartilla moral, la distribución, que las iglesias distribuyeron un porcentaje, eso causó mucho ruido. Y entre ese ruido ha generado el distanciamiento de la iglesia católica. Todopoderosa, siempre presente, pujante, marcando agenda, y ahora se siente desplazada. Entonces, hay dos actitudes del episcopado. Una, que es más de colaboración, que es el presidente de la conferencia del episcopado, que dice, pues estamos con usted, señor presidente, los pobres, la migración, los indígenas, los jóvenes, etc. Y un sector, entre ellos Aguiar y otros obispos, que dicen, este... Ahora, cuando le preguntan, dicen, a ver, yo soy, la verdad, seguidor del Papa Francisco, me gusta mucho, y entonces me acuerdo cuando hablábamos tú y yo de cómo el Papa Francisco vino a regañar justamente a esta curia, pues más recalcitrante. Así es. Pero tengo muy buenos amigos sacerdotes, como el padre Solalinde, y aquí el padre Solalinde me dijo, pues es mi hermano. Don Raúl Vera. Don Raúl Vera, es decir, para él esa es la proximidad, no con la curia... Arturo Lona, es decir, él estaría más con el sector de la teología de la liberación. Ya. De los sectores más comprometidos. De la izquierda de él, de la iglesia izquierda. No tanto, pero paradójicamente, sus grandes alianzas con los pentecostales sería con el equivalente de un Norberto Rivera, por así decirlo, en ese espectro político. Javier Sicilia tampoco lo quiere mucho. Porque tuvieron desencuentros, sobre todo cuando él se le acerca demasiado con el tema de... De víctimas. De víctimas. Y le dice, no me dé un beso. Y después ahí es donde entran inflicciones. Entramos al tema anunciado al principio. El uso de metáforas religiosas en el discurso político. O sea, cita la Biblia cada que puede. Y, pues la verdad, la Biblia está llena de metáforas bastante buenas para explicar cosas de vía rápida, pero pues nunca cita metáforas de Buda, ¿no? Nunca cita metáforas de Mahoma o del New Age o incluso de... Siempre son de la Biblia. Y muchas veces, por cierto, en el Antiguo Testamento. Sí. Y es muy curioso porque ahí tiene niveles de identificación muy grandes, sobre todo con los evangélicos. Porque hay que ver que los católicos no usamos la Biblia. Usamos la doctrina. Si usted cita la Biblia, quiere decir que no es católico. Entonces, el que usa la Biblia. Y además, ahora que hablabas hace un momento sobre las mañaneras, las mañaneras también tienen un perfil de púlpito, ¿no? ¿No? Tienen esta analogía. Y en el Antiguo Testamento hay una gran diferencia con el Nuevo Testamento porque ahí Dios es un Dios interventor. Es un Dios gandalla. Es un Dios que se mete duro, que castiga. Ahora, discutimos mucho sobre la cuestión del éxodo, ¿no? Le dan, martiriza al pobre pueblo judío, ¿no? Sodoma y Gomorra las destruye ciudades. Es decir, es un Dios castigador, interventor. Es un Dios punitivo. Es un Dios que no andas a medias con él. En cambio, Jesús, en el Nuevo Testamento, pues es mucho más bondad, más flexibilidad, más apertura, diálogo. Digamos, más cercano a una cultura. La verdad es que cuando entra en modo, voy a enfrentar a mis adversarios, utiliza el Viejo Testamento. Claro, por supuesto. Y cuando entra en modo, todo, I'm love, es mucho más que Jesucristo. Claro, claro. En realidad sí juegan esos dos registros ahora que lo haces ver. Sí, y luego otro aspecto importante es cuando le preguntan sobre, porque le han dicho, bueno, usted está abriendo demasiado a los pentecostales. Quiere darle concesiones cuando la ley lo prohíbe. Tolera cosas como la presencia en Bellas Artes. ¿Qué tiende por laicidad? Y fíjate, es curioso, porque él se dice muy juarista. Sí, muy laico. Bueno, no, bueno, le insiste que este es un gobierno laico. Pero Juárez, para empezar, laicidad no existía como concepto cuando Juárez ejerció, digamos, como presidente. Esto vino después, en Francia. Pero la noción básica que tuvo Juárez fue la separación, en este caso, de la Iglesia Católica, que era todo el poder económico, político, educativo, y la construcción de un Estado moderno liberal. Esto fue, digamos, la gran, digamos, aporte que tuvo Juárez en la construcción del Estado moderno. Pero, en ese sentido, Andrés Manuel tiene una lectura muy diferente. Él dice, el Estado laico es aquel que no se compromete con ninguna iglesia, con ningún credo, con ninguna religión, y las trata todas por igual. ¿No es parecido a la versión estadounidense? O sea, los presidentes estadounidenses se rodean de los ministros de culto de las distintas religiones. Esa es la manera de darle a cada quien lo que le corresponde, religiosamente hablando. Porque culturalmente Estados Unidos nace con una serie de equilibrios, porque hay una atomización de religiones. Pero el caso de México no es así. ¿Pero no vamos a esa atomización? Es lo que presumiblemente él plantea. Es decir, no me voy por uno como el otro. Y otro aspecto que él resalta es el tema de la libertad religiosa. A ver, ¿te atreves a meter los pies al agua? Quizá está adelantándose a lo que viene. Yo creo que el hecho de que los pentecostales tengan un peso mayor hoy en la sociedad mexicana no es un accidente, es un fenómeno de la cultura. Y por lo tanto, el hecho de que pidan medios de comunicación, el hecho de que quieran tener una presencia política, etc., están en su derecho. Un Estado laico, así sean los más recalcitrantes de la derecha, tiene que aceptarlo, porque la laicidad acepta la libertad y la diversidad y la pluralidad. Hacia ahí hemos caminado. Yo creo que Andrés Manuel fue muy sensible al éxito político que tuvo en su campaña. Y que ahora, al bajar programas de la cuarta T, necesita un aparato, estructura. Y el sistema y la estructura del gobierno no le alcanza para llegar donde los pentecostales sí están. Es decir, el mercado religioso pentecostal es el mismo mercado social de la cuarta T, y ahí se empalman. No me da tiempo de desarrollar el siguiente tema, pero lo anuncio para la próxima invitación. ¿Tú ves posible un fenómeno Bolsonaro en México hacia adelante? ¿Sí o no? Es un riesgo. Es un riesgo porque muchos de estos grupos, no todos los pentecostales, pero muchos de estos grupos tienen un nivel de fanatismo muy arraigado. Y lo hemos visto con el PES, el dirigente del PES, si uno ve su comportamiento, Hugo Eric Flores, si uno ve su comportamiento legislativo, pues va en esa línea, ¿no? Contra el aborto, contra la cuestión de la familia, contra el matrimonio igualitario. Es decir, son ungidos por Dios. O sea, ahí no hay matices. Quizá no un Bolsonaro tan de ultraderecha como es un facho, es militarista. Pero sí veo una profunda debilidad conceptual en nuestra clase política que hacia allá está yendo. Siguiente ronda pronto aquí. Cuando gustas. Para hablar justamente de la mirada hacia la política y la religión. Fernando, qué bueno que esta mesa te vuelva a recibir, pero sobre todo qué bueno que me tocó a mí. No, hombre, al contrario. Chau.